Vengan conmigo, Raquel, por cierto, una cosa, ¿no me has preguntado de qué voy? Espera, es que estoy un poco asustada yo aquí, porque estás hablando de Halloween de terror y se está bajando solo el taburete. Encima que estoy sola del plató, se baja solo el taburete. Llega Halloween hasta el plató.